La citación la hizo la Procuraduría General de la Nación a una audiencia pública virtual al exalcalde del municipio de San Gil, Ariel Fernando Rojas Rodríguez, quien se desempeñó en ese cargo para el periodo 2016-2019. Según el Ministerio Público, este exmandatario se había presuntamente extralimitado en el ejercicio de sus funciones. Dice la Procuraduría General de la Nación que presuntamente el mandatario habría asumido una competencia que no le correspondía al nombrar el personero encargado, pues esta labor está en cabeza del Consejo Municipal, toda vez que este nombramiento se efectuó para suplir una falta absoluta del titular, tras haber sido declarada nula su elección. Entre las normas posiblemente transgredidas, la Procuraduría Provincial de San Gil citó artículos que determinan que en casos de falta absoluta el Consejo procederá en forma inmediata a realizar una nueva elección para el periodo restante, situación que el mandatario habría omitido. La presunta falta del investigado fue calificada de manera temporal como grave a título de culpa grave por desatención elemental y violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. En la audiencia virtual que se desarrollará el próximo 22 de octubre a partir de las 3 y 30 de la tarde, el exmandatario de los angileños podrá rendir versión libre y solicitar o aportar las pruebas que considere pertinentes para su defensa.